¿Cuándo va a ser la apuesta? ¿Cuándo? ¿De cuánto? ¿Qué vamos a apostar a un puyazo? Vaya, Bessy, dicen los chicos que quieren apostar un puyazo. No, vos solo es la apuesta. Vos solo es la apuesta. Vaya, yo soy el encargado, yo vos te voy a dejar que les pagues. Depende de qué tipo puyazo, si es así. No, pero el mío que nos opino a mi lado. Vaya, pero sí, ¿qué apuesta? ¿Qué, qué, qué? Proponga, proponga. ¿Qué proponen ustedes de apuesta? Porque nosotros siempre que jugamos un juego así como amistoso, siempre aportamos algo. Lo único que valga la pena, que digamos, sí, lo vamos a echar ganas y así va. Claro que sí. Sí, sí, claro. ¿Qué, qué, qué? Es que ellos esperan que te digan qué. ¿Qué, qué, capitán? Una noche de más, tira con la Bessy, díganle. Una cena. Una cena romántica con la Bessy. Una cena romántica. ¿Ya le dije, chico, con todo yo lo puedo? Sí, se sienta rompiada. ¿Qué, capitán? ¿Qué, capitán? Ay, pero es que es dinero. Májate, me va a volver, me va a hacer. ¿Qué, capitán? Májate, me va a volver, me va a hacer. ¿Qué, capitán? Vaya, mamá. Usted. Ah, que es el trato, entonces. Él me dijo, mi marido me dijo. Jajajaja. ¿Qué, capitán? ¿Qué, capitán? ¿Qué, capitán? ¿Qué, capitán? ¿Qué, capitán? ¿Qué, capitán? Uy, oye, oye. Jajaja. ¿Quién va a ser encargado de este equipo? No, 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 no. El capitán. El, 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 el. El, el. Bueno, ¿quién es? Bueno, yo fui aquí. El amigo. Todos iguales. Es por los uniformes que los ve iguales. El amigo es el mismo. ¿Ustedes, Johnny, cuánto ofrece por el juego? ¿El pago de la cancha? ¿El pago de la cancha? ¿Cuánto? ¿La mitad de la mitad? No, el que pierda paga la cancha. Ah, eso, eso. Sí. ¿Y entonces ustedes lo pagó y cómo está eso? No, no, no. ¿La cancha es el pago de último? No sé. ¿Cómo? ¿El pago de la cancha y el árbitro para allá? Ah, eso es. ¿Y ahí se hacen como cuántos? ¿70, 60, por ahí? ¿Cuánto? ¿65? Mejor una pupusada. Ah, no, es que yo... ¿Alguno, algunos trabajan todavía? Una cena en la gría, los juntos lo van a tomar en la gría. Sí, sí. Ya van a querer. Allá vamos a estar para atendernos. Ajá. Ah, oiga. ¿No hablamos en el restaurante? Ahí les da. Ah, vaya. ¿Todo va a ser gratis? ¿Todo de gratis? Entrada gratis, sí. Tienes razón. Lo mismo que trabajan. Vaya, entrada gratis al restaurante. Órale. Entrada gratis al restaurante. Solo tenés que pagar el consumo. Sí. Vamos a ver. ¿Todo de gratis? ¿Todo de gratis, sí? ¿Todo de gratis, finalmente? Llama, 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 6 y 3, 6 y 3. Ya no vamos a ver, perdón. Vaya, entonces, pago de árbitro y pago de cancha, va. Vale, que no pago de árbitro, sí. Sí, sí, sí. Me dijeron que a las 6 y 10 va a estar la cancha porque van 10 minutos retrasados. Así que a las 6 y 10 empezamos y salimos a las 7 y 10, me dijeron. ¿A que les quita la emoción ya venía? Hay que pensar que estaban tan tarde. Vaya, entonces... ¿Ya estamos ya? Caliente, caliente. ¡Vaya, amor, ya, 0! ¡Vaya, tu pelo! ¡Vaya, tu pelo! ¡Vaya, tu pelo! Ahí están los desprestidores. Ahí están los desprestidores, Alejandra. Vaya, vaya, a ver qué hacen. Yo pensé que íbamos a costar un filete de carne. Yo me imaginaba un cordero. Es decir, ya que está ella aquí, quiero ver si te pareces a ella. Es que cada vez que llevó a... ¿Qué fue? ¿Al millón o algo? Ah, la hijita. Es decir, pero ya está gorda, Bessy. Bessy, pero ya está gorda, Bessy. No, solo con los tatuajes. No, es que ya está más delgada ahora. Ajá, ella está más delgada. Es que yo también engordada. Es que mire, un bebé, un bebé chiquito. Vaya, Bessy, te quiero ver si... Así me va a salir a mí también, Mar. ¿Cuando llegó allá no estaba ni embarazada, o sí ya? Ya estaba, pero no. Tres meses. No sabía, todavía. ¿Y cuántos meses tenía con él llegó? ¿Para qué fue que llegaron? 15 años de la Laura. Ah, los 15 de la Laura fue. No, pero también llegó, parece, para el reinado. No. Ah, pues sí, para los de la Laura. Sí, fue para los de la Laura que llegaron. El de la Laura llegó. O sea, que ni así me va a salir, ni yo también. ¿Cómo? Que le va a salir bonito, colochito, chelito, así, ¿verdad? No, pero el que con Julio no sale así. No, pero Julio. Julio negra, te vas a salir bonito. O sea, a veces ya de los negros salen blancos. No, pa. Salen morenitos. Porque llega el lechero, va. Pepe. Ya veo, pasa el canadero. Mire, que la niña de pejillo, yo creo que es el lechero. Y el lechero es negrito. Y el lechero es negro. Pero, mire, también dice que le parejo a una que aparece en TikTok. Una famosa en Facebook. Es en Facebook, videos. En Facebook. En Facebook. Sí, en Facebook. Sí, porque también no sé de IPs, pero, pero es de Facebook. Los videos. Ahí sí dicen que, no, nada que ver, la muchacha sea bonita. es de donde ella como chilena parece va creo que es de chile no 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 eres de américa es de sudamérica de programa y porque hasta hasta el lado de ellos yo creo que chilena chilena es ecuatoriano pero sigo cuál es su nombre priscila priscila si se parece nomás de que ya está más delgada hoy como dice el humano tiene siete rostros en el mundo todo solo que tiene tres hijos y ninguno todavía tiene 30 años 24 y también tener como 40 34 como con algunos 26 27 de morales y con que te trabajan los años hasta el sapo de la mafia si no es paja pero que joven se ve ella porque también es que mira joven pero la edad que tiene tres hijos y maynard sí 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 no te decimos no vemos hoy sí ya van a hacer ahora con permiso compromiso para que vamos a estar aquí la entrada vaya la prima la primera vamos a jugar a la que sí como ahí depende el árbitro el árbitro es el árbitro y el gamo a grabar y que vamos a entrar y el gamo hace la barra yo soy yo soy la encargada del grupo del grupo de azules y blancos yo voy yo voy yo he contratado a la cancha y voy a pagar y gran paja porque ellos lo llamaron miren que que no haya puesto no pero como vamos a perder vos te va a tocar pagar vos fuiste la que fuiste a buscar el reto ahora 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 sólo que la si nosotros comida queríamos así que todo pela que me mató ahí quiere que a mí me la tope a ver tené veces voy a voy a voy a voy a convencerlo cama aquí he sido yo ni convenzca convenzca convenzcalo 610 ya van a 610 ya 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 610 610 vayan ahorita es abajo vaya abajo a todos los equipos en la 3 aquí toca para todos los equipos ya para todos para afuera es que tiene 10 minutos de retraso son así si es cierto es puntuales es que esta es una rega y son bien estrictos es que se pierde el tiempo no es como en el mango va es cierto para los jugadores para adentro vayan niños lo podemos grabar si se puede vaya dijo que si ah pues lo podemos grabar pero que salga ah ya lo quitaba ah pues si ahora si en todas las orillas en todas las orillas en todas las orillas en todas las orillas está ah vaya perfecto ok perfecto ya estamos ready ok gordo listo chele listo chele listo y ya viste que la pelota del mundial está jocando ah es cierto a los del equipo mira a ver si la del mundial eso equipo eso eso vamos con todo chiquitimos no va a jugar pues y que tener y por qué será que ahora a todos estos jóvenes de hoy en día les duele la muela no sé a ver qué es lo que comen como cuatro o cinco chalcos es cierto también y no sé por qué se la quitaron a la gorda también ya me imagino cuando se quita es que ya no tengo dos muelas normales pero si el muelo de cuáles cordial 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 la cordial la que le quitaron la muela cordial también de la muela no la vez y la buena pero la canción para los partidos como de 10 personas es que a veces vaya el partido hay algunos que dicen no graban lo cole pero la foto es cierto la foto todos dijeron todos esto es un convivio aprovechemos lo que nos podemos tomar ahorita nosotros no somos chichas de limonada todos mezclados es un whatsappito esperate Julio viene la pelota viene el diablo bueno Johnny están pasando los minutos entraña entraña chorizo 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 pensamos pensamos en el chorizo anda esta gente era video era petición chorizo chorizo chorizo